Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento la videoguía para disfrutar de tres atardeceres muy hermosos en Menorca con silla de ruedas. Nos encontramos en el falo de Arduch, donde hemos visto un atardecer fantástico y además hemos cenado de maravilla. Está adaptado, se puede entrar con silla de ruedas, los baños no están adaptados, pero hay unas vistas que de verdad que merecen la pena. Estamos en el falo de caballería y vamos a ver el atardecer. Importante, si venimos con silla de ruedas, el señor que está vigilando para que no entren los coches al falo, nos dejan pasar y hay aparcamiento para poder estar más tranquilos. ¡Guau! Es increíble. Nos encontramos en Montetoro, en Esmercadal. Tenemos baños adaptados y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Y aquí, además de ser el punto más alto de Menorca, hay unos atardeceres que emocionan. Espero que estos tres atardeceres, desde faros accesibles con silla de ruedas, os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonahí, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias. 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 Gracias.